¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ya estamos en la Casa Rayada. El día de hoy el Monterrey se enfrenta al Querétaro por la jornada 4, antes que en la jornada 3, que es contra San Luis, que va a ser el sábado, pero esta se juega entre semana. La verdad no sé por qué, pero ya estamos aquí para disfrutar del partido del Monterrey contra el Querétaro. Al parecer, este partido va a estar de inicio Sergio Canales. Ya tenía bastante que no jugaba Sergio Canales de titular. Y también el debut de titular de Brandon Vázquez, que ya jugó un poquito ante Santos, pero bueno, vamos a ver cómo le va. Y bueno, como supongo ya se han dado cuenta, hasta el día domingo en Torreón pasaron unos eventos demasiado desafortunados. Por eso el día de hoy estoy con la playera blanca. Esto como una muestra de apoyo para la familia de la persona que falleció y también para los afectados. Así que el día de hoy, pues mucha gente va a andar de blanco con playeras del Monterrey o no del Monterrey. El chiste es que andes de blanco. Y bueno, en este momento así se ve el maravilloso estadio del Monterrey por afuera. Así que bueno, vamos a dar. Bueno, banda, pues ya bajamos las escaleras del estadio y no sé si aquí se habrán dado cuenta que en algunos otros videos que he subido hay muchísimo, pero muchísimo movimiento. El día de hoy no. Normalmente aquí están las activaciones de varias marcas que vienen en cada partido de los rayos. El día de hoy no. Hay nada más gente que te checa el fan ID. No sé si sea en cuestión de lo que pasó el domingo pasado. Pero bueno, ya estamos aquí. Vean, para allá se escucha un poco de sonido de las activaciones, pero esto en este momento, pues, aquí estamos. Bueno, así se ve en este momento y hay bastante seguridad. No sé si por eso sea que las activaciones del equipo no están por aquí, pero bueno, ya estamos en las afueras del estadio. También hay policía montada, policía a pie, por así decirlo. Y bueno, es un raro ambiente el que se siente el día de hoy, pero pues aquí estamos apoyando al Monterrey. Banda, y como ya es costumbre, estamos desde muchísimo tiempo antes de que comience el partido. El estadio está prácticamente solo. Y bueno, vamos a ver cómo le va a los rayados el día de hoy en la jornada 4. Y vamos a ver también cómo juega el equipo el día de hoy. Banda, pues ya estamos en la casa rayada. Creo que esta vista no la habíamos tenido antes, pero se me ocurrió y pues está saliendo bien al parecer. El día de hoy, en este momento no es algo, lo que voy a decir a continuación, no es nada de felicidad, de triste. Lo que voy a decir a continuación no es nada de felicidad y no es nada de fiesta, que lo que se supondría es a lo que venimos a un estadio de fútbol. Porque el día de hoy traigo la playera blanca, no sé si ustedes lo han notado, pero en los últimos bastantes partidos he traído la playera de rayados que me regaló el mismo club de fútbol Monterrey. El día de hoy traemos la playera blanca en muestra de solidaridad y de apoyo para las personas que fueron atacadas el día domingo en Torreón. Y en especial para la familia de la señora que falleció. Esto es algo que desgraciadamente lo tengo que decir. Es algo que la verdad no me imaginé jamás que fuera a pasar. Pero bueno, qué lamentable lo que pasó y esperemos que se haga justicia. El sentimiento que se lleva en mi corazón, yo daría toda mi vida por ver el canto. ¡Sale rayado! ¡Sale rayado! ¡Sale rayado! ¡Sale rayado! Pues bueno, banda, ahorita en unos momentos más va a haber un minuto de silencio en conmemoración de la persona que falleció el día domingo en Torreón. Bueno, banda, se siente un poco raro el ambiente. Normalmente aquí siempre es ambiente de fiesta, pero debido a lo que pasó no se siente tan ambiente tan, pues, de rayados de día de partido. Ahorita ya Juan Ramón Palacios hizo el anuncio, pero va a haber un minuto de aplausos o un minuto de silencio en conmemoración de la señora que desgraciadamente falleció. Pero bueno, a la vez sí les voy a estar disfrutando. ¡Súper! ¡Susper! ¡Susper! ¡Susper el Estado! ¡Susper! 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 Afición de Monteveray, dediquemos un grupo de silencio y memoria de Maribel Vergara Agradecemos una palabra de corazón del presidente Juan Manuel Guerrero. Y el presidente Juan Manuel Guerrero. Agradecemos una palabra de corazón del presidente Juan Manuel Guerrero. Permitiendo la pasión que nos da a todos, se lucha por la culpa de los cuantos. Hoy, lo que queremos es estarse seguros. Y eso es lo que nos da a todos. Autoridades, equipos, jugadores, divisionados. Únete a llamar. El punto que queremos. El punto que queremos. Porque aquí en el centro de la ciudad. Vamos a mejorar tu saludos de atrás. A lazenda de hábamos. Un empujo. Un empujo. Un empujo. Un empujo. Y un empujo. Un empujo. Dime. Hoy por primera vez inicia Canales después de mucho tiempo, llega a Brandon Másquez, es su primera titularidad también, el Corcho por primera vez va a jugar en el estadio de Monterrey, vamos a ver cómo le van nuestros rayados hoy, es un partido bastante importante, un partido bastante emotivo y también tenemos que salir a buscar los tres puntos, Escoleta no es un rival fácil pero tampoco es un sinodal demasiado difícil, Luis. Faltita, faltita para verterame, vamos a ver cómo nos toca ahora, vamos a ver quién le pega, ya trae el balón ahí canales, vamos a ver cómo va, uy, qué pasó con Andrada, una indicación le están dando, pensé que se venía a checar, lo bueno que no. Vamos, buena, 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 esto me gusta, vean dónde están los defensas de, uy, ya no me gusta, viene Querétaro, el poderío ofensivo, Germán Berterame, Sergio Canales, Brandon Másquez y Jordi Cortizo de este lado, qué bien se mete el Corcho entre los centrales para hacer un soporte y que podemos tener más gente en ofensiva, uy, qué bien va a ser, vamos, vamos, va a ver, va a ver, ¿por qué se puede para el lado que no es? No, es que todo se mueve, pues, dan dos pasitos nada más, chingados, y todos, todos. Chiqui, ni uno a la misma mamá, chiqui, ni uno a la misma mamá, mi amigo, no, la misma mamá, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, lo que no me está gustando es que están perdiendo el balón demasiado rápido. Este, siento que no tienen mucha conducción de balón, ni Jordi, ni Verde, ni Canales, está perdiendo el balón bastante rápido. Venga, 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 venga. ¡Y, uy, sí! ¡Oh, no! ¡Qué atajada, güey! ¡La atajada que le hicieron a Canales, güey! ¡Madre! ¡Qué atacadón del portero, loco! ¡Qué atacadón! Todo bien, todo bien Si, 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 si Muy lejos, si llega, si llega Existe bien verte Pega, pega Si No, Eri Era el centro más fácil que tenía y lo tiró por la borda ahí, pero bueno, esperemos que vengan más y mejores. Uy, sí, le iba a querer a Brandon, se recorra el club en base de canales, qué buen pase de canales. 24 minutos y siento que Rayador no está jugando a nada, no genera a nadie. Por ahí tuvo una oportunidad, Sergio Canales que sacó muy bien al portero, pero es una oportunidad no aislada. No me gusta cómo están jugando en realidad, pero bueno, todavía quedan 65 minutos para ver cómo llevar el portero. Ay, güey, llegó a ellos. Ay, güey, qué buena barrida, qué buena barrida. Faltó tan cortizo. Le sacaron el aire al parecer. Lo que intentó hacer Vegas, güey, escoger el portero del tiro libre y ser cabrera de anotar el gol. Bueno, no tanto. Sí, sí. Es que se encierran todos, cabrón. No, güey, es que se encierran todos, güey, así cuando. Hay un jugador del Querétaro tirado. ¿Quién es? No sé por qué se tiró, tampoco sé, pero les dejo las imágenes. No sé por qué se tiró de repente. Les prometo que estaba poniendo el gol, se lo volteé y ya estaba en la bulancha. Ahí entra el carrito de las igrañas. Uy, hasta para cambio fue, ¿eh? El 27 Cordero del Querétaro. Qué mala onda, ¿eh? Esperemos que no sea nada grave para el jugador del Querétaro, pero bueno. Eh, no mames, esto no me lo quería. Lo va a pasar el Querétaro, güey. Pero bueno, barrida. ¡Vámonos! Es que no entiendo por qué no corrió Brásquez. Que era el que tenía la línea de paso más fácil. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ay, güey! Mira, mira, mira el tiro de esquina. Qué feo recesión, ¿no? Y a Jordi lo traje a Pan y Agua. ¿Cuál está su alta? ¡Vámonos! ¡Cerca otra vez! Pero bueno, el gol se ha negado. Minuto 38 ya del primer tiempo. No me gusta para nada que no está jugando. Por cierto, la banca de rayados ya está calentando. Y bueno, a ver quién entra, güey. Porque Monterrey ahorita no se ve por dónde. A otro de un débil querétaro. Débil, pero espérense. Sí, que me pase. ¡Dentro! ¡Buenos cabrón! ¡Buenos cabrón! ¡Buenos cabrón! Lo dejaron rematar. Lo dejaron rematar. Un buen centro. Y cayó el primer gol de los rayados. Minuto 40. Entonces, el gol de Verano Paz es el primero con el Monterrey. Ojalá que sea el primero de muchos. Vamos a ver cómo le va el Monterrey en este partido. 1 por 0. Minuto 42. Ojalá que no se creen. ¡Buenos cabrón! ¡Buenos cabrón! ¿Qué pedos? ¿Por qué no marca eso, güey? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está dejando jugar? ¿Está dando claros? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Puta madre! ¡No le vas a sacar tarjeta wey! ¡Que puto asco! ¡Noooo! Estos wey como están haciendo tiempo los del Querétaro wey Digo y ahorita van perdiendo wey porque hace rato como 45 segundos para sacar una faltita que estaba aquí wey 45 segundos ¡No mames! ¡Tiene que ir un pelotazo a la olla! ¡Tiene que ir un pelotazo a la olla! ¡Boom! ¡Mira wey! ¡Mira como pierde tiempo el del Querétaro! ¡Se terminó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡No, tómame! ¡Mira! Yo estaba sentado aquí desde la eliminación que nos proporciona el San Luis Bueno, vamos a ver cómo le van los rayados ¿Abre? ¡Oh! Deberían llegar, así deberían llegar siempre que el segundo gobierno lo hace Pero bueno, el rayado se perdió el 2-0 Se va a quedarme ganando otra vez Pero bueno, vamos a ver cómo le va al rayado Y esto ya es 52 Uy, qué buen pase le puso, qué buen pase le puso ¡Sí, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué buen pase! ¡Ay, güey! ¿Por qué no pegan? ¡Mami, se tarda hace un día, güey! ¡No, cabrones! ¿Por qué no le pegan, güey? ¡Qué buen pase! ¡Felicidades! ¡Estás bien! ¡Vamos, man! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Toca! ¡Dios! ¡Ay, el portero ya se tiró! ¡Que le duele algo! ¡Nunco sean las posibilidades de hacer tiempo! ¡German Verde! ¡Dame loco! ¡Ah, van a cambiar al portero! ¡Los del Querétaro, güey! ¡No hizo tiempo! ¡No mames, güey! ¡Mi respeto! ¡Es una disculpa! ¡Una disculpa al portero! ¡Estaba lesionado, de verdad! Pero bueno, se vienen cambiando rayados Se va a Cortizo también ¡No mames, güey! ¡Cómo se la vas a pasar así, güey! ¡Como! ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué bueno que recepcionó mal el barco! ¡Uuuu! 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 ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Gol del Querétaro a los 82, güey! ¡Gol del Querétaro a los 82, güey! ¡Tendrán que revisarla, no! ¡No mames! ¡Quietos me pasen! ¡Vamos! ¡Gol! Wey, ¿por qué metan los morros 5 minutos, wey? ¿Quién es el Chespi? ¿Por qué tan poco tiempo, wey? ¡Dale, dale, dale, Rayador! ¡Dale, Rayador! ¡Dale, dale, dale, Rayador! ¡Dale, dale, dale, Rayador! ¡Rayador! ¡Dale, dale, dale, Rayador! ¡Dale! ¡Uy, no mames! ¡Bien! ¡Vamos, Andrada, vamos! ¿Cuántas seguidas, wey? ¿Es amarilla? ¡Vamos, Andrada, vamos! ¡Vamos, Andrada! ¿No eres Quina? ¡Que pasean tanto la pelota, wey! ¡Vamos, Andrada! ¡Vamos, Andrada! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, wey! ¡Qué agregante, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Rayador! ¡Dale, dale, dale, Rayador! ¡Dale, Rayador! ¡Dale, Rayador! ¡Dale, dale, Rayador! ¡Dale, dale, Rayador! ¡Dale, Rayador! ¡Rayador! Venga, venga, venga Dale, dale, dale Rayador Dale Rayador Rápido No mames Le corría por las venas Z, un buen centro Vamos a Monterrey 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 Vamos a Monterrey ¿Cuál es la puta necesidad De hacerle la falta, güey? ¿Cuál es la puta necesidad? ¿Cuál es la pena? P only ¡H embrión! ¿Cállare? ¡ WORO! ¡Rápido! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, Elif! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡No mames! ¡Vámonos! Banda pues de la monestia Ya me vine para afuera Rayados empató a uno con el Querétaro Y se complicó la vida Después de todos los cambios que hizo el Tano Rayados se desdibujó Si de por sí no tenían muchas cosas que hacer en ataque Pues se vio la diferencia de los titulares contra los suplentes Dejaron vivo al Querétaro Les anotaron un gol Empataron a uno Rayados tienen la oportunidad de revancha Este sábado contra el San Luis Así que vamos a ver cómo le bajan esos Rayados Muchísimas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Síganme mis redes Adiós Adiós